Hola mis amigos, bendiciones. El día de hoy vamos a aprender a pelar un coco. Lo primero que vamos a hacer es cortarle esta parte, así. Y a medida que vayamos pelándolo para abajo, así. Vamos haciendo unas rayitas. Es muy fácil amigos, miren. Ahora hacemos esto. Y ahí está el coco pelado. Miren mis amigos. Y así fue como quedó el coco. Si les gustó mi video, den like, suscríbanse y comenten. Y muchas gracias. Mirenlo. Bye.